La madre de Litsi, acompañada de la población LGTB, pidió a la Fiscalía celeridad en el proceso de investigación y que los culpables de este crimen de odio sea penado por 30 años de prisión. Asimismo, agradeció al gobierno por el traslado del cuerpo de su hija. Justicia por haber asesinado a mi hija. Justicia que sea legalmente como corresponde a la ley. No quiero que quede impune la muerte de mi hija, aunque hubiera sido transsexual. Eso no quiere decir que le quiten la vida por el solo hecho de ser oriental, por el solo hecho de ir a compartir. Ahora yo no entiendo por qué esa discriminación. A chiste me dice, mamá, no discriminan, pero nosotros trabajamos para nosotros todo. Ya está siendo velada en los claveles. Ahorita se está gestionando lo que corresponde ya al cementerio, no sé si va a ser sepultado en la cuchilla. El representante legal de la población LGTB manifestó que en Bolivia se registraron 52 casos de crímenes de odios, de los cuales solo uno tiene sentencia. Nos sentimos discriminados, porque si te hablamos de 52 asesinatos, 50 quedaron archivados. Uno solo llegó a sentencia ejecutoriada. Esperemos que este caso llegue igual a sentencia ejecutoriada. Pero no estamos en La Paz, estamos nosotros en Santa Cruz. Si no, nosotros haríamos las acciones correspondientes legales. Pero vamos a pedir al fiscal de distrito que pida celeridad. En este mismo tema, la población TLGB de la Ciudad del Alto prepara una gran marcha para este viernes exigiendo justicia. Queremos justicia. La vida de Litsi no puede perderse en vano. Ella, ella tenía sueños. Queremos que los culpables, sean accionarios directos o cómplices, estén en la cárcel. Se ha cegado una vida, se ha cegado una vida por la ignorancia, por la desinformación, por la violencia. La policía identificó a cinco de los agresores de Litsi Hurtado, de 29 años, transexual oriunda de Santa Cruz de la Sierra, que fue asesinada la madrugada de este pasado lunes, en la discoteca Chocolate de la Ciudad del Alto. Ante esa situación, la población TLGB pide el esclarecimiento de este caso y se dé con el autor a la brevedad posible. Por ello, se tiene previsto una gran marcha para este viernes en la Ciudad de La Paz. Estamos saliendo en una marcha masiva, tanto el colectivo, tanto OTRAF, Bolivia, que es la organización que aglutina a las transfemeninas de Bolivia. En una marcha masiva están viniendo compañeras de distintos departamentos indignadas por este crimen, exigiendo justicia. Será en la Ciudad de La Paz a las nueve de la mañana en la Iglesia de San Francisco. Recordemos que el comandante de la policía, Faustino Mendoza, dijo en las últimas horas que las investigaciones están avanzadas mediante los datos que pudieron acceder por las cámaras de seguridad. No obstante, el comandante regional de la Ciudad del Alto sostuvo que se reforzará los controles en la zona 12 de octubre. Sí, se van a continuar con los operativos. Tenemos operativos rutinarios, operativos donde se están reforzando diferentes arterias de la Ciudad del Alto y en forma particular la zona 12 de octubre, la Ceja del Alto. Entonces, se va a continuar con esa política de reforzar los servicios con la finalidad de evitar y reducir los índices delictivos. El gobierno, mediante el Ministerio de Justicia, solicita 30 años de cárcel contra los autores del hecho sangriento. Por su parte, en las últimas horas, la madre de la transexual Litsi Hurtado agradeció al gobierno el traslado del cuerpo de su hija y pidió la pena de 30 años de prisión para el autor.